Tengo esta. Le voy a aumentar y vamos a irnos hasta una de décimo orden. Más X a la sexta, más X a la séptima, más X a la octava, más X a la novena, más X a la décima. Si ve cómo es la última, la que hemos puesto allí en verde. ¿Qué es lo que usted quiere ver? Aquí del lado derecho que casi es idéntica a la ramita esta. ¿Por qué? Porque esa rama justo termina en 1. De hecho, allí en 1 la función 1 sobre 1 menos X tiene asíntota. Entonces, esta se tiende a comportar exactamente igual que esa. Pero del otro lado, se parece mucho, pero sirve hasta qué valor. Justo en el valor cercano a menos 1. Por más que yo me haga la serie infinita, ese intervalo de convergencia no va a ser mayor que ese. ¿Cuál es el intervalo de convergencia por esa serie? Entre menos 1 y 1. Tal vez podría incluir el menos 1. Esa es una de las cosas que usted va a aprender en el siguiente curso con más detalle. Pero la idea es esa, eso es lo que me quisiera aclarar. Ahora, otra cosa es hablar de la aplicación que se le va a dar a esta serie. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando? ¿Tiene alguna pregunta hasta allí? Si no, para ya apagar eso. Lo que yo quería que viera aquí con las gráficas y que entendiera a qué nos referimos con eso del intervalo de convergencia. ¿Sí? ¿Preguntas al respecto? ¿Está claro? Ok. Cuando a usted le dicen, use una serie de Taylor de primer orden. Le puedo poner algo así. Use una serie de Taylor de primer orden para ya el valor aproximado de la raíz de 4.01. O 0.1, no solo tan grande. Ya hicimos. Justamente quiero que veas que cuando hablo de la serie de Taylor, ¿alrededor de qué valor debería evaluar esta serie de Taylor? Del 4. Esta f de x habíamos dicho que de primer orden simplemente sería f de a más f' de a o de x0, le habíamos llamado sobre x o por x menos a. Estoy empleando la expresión anterior. ¿Qué significa de primer orden? Pues que voy a avanzar aquí hasta el n igual a 1. Yo digo igual aquí siempre que considera que va a haber un error o lo que llamamos residuo nosotros, ¿verdad? Y ese error, el valor real de ese error, pues sería, ¿cómo lo calcularíamos? Lo calcularíamos como la diferencia entre este valor, que sería el valor real que lo puedo evaluar con la función raíz cuadrada de 4.1, y el valor acá aproximado. Entonces, ¿qué es lo que se espera cuando yo tomo más, un orden más grande, un polinomio de mayor orden? Es que el error disminuya. Ahora, ¿qué tan grande es el error? Quiero que tenga en cuenta también eso, ¿no? Depende mucho del valor que estamos trabajando. Si usted tiene esta función que es la raíz cuadrada, pues si hablamos del X igual a 4, el de primer orden lo que va a hacer es tomarme la recta tangente. Que a la final, si yo estoy aquí, ¿no? Si yo estoy evaluando en el 4, estoy solamente exagerando un poquito. Si mi 4 punto, porque si veo la escala que estoy usando, no es cierto. Yo no sé si la pongo aquí, que casi que no voy a poder graficar el error. El error va a ser un valor bastante pequeñito si estoy bien cerca del 4. A medida que yo me empiezo a alejar del 4, pues este error empezará a aumentar. Eso es otra cosa. Tal vez a eso te referías cuando tú me decías que el R tiene que ser chiquitito. No. El R de la fórmula de allá es el intervalo de convergencia. Eso es otra cosa. Ahora, cuando yo estoy haciendo aproximaciones, ¿qué estoy haciendo yo con el polinomio? Lo estoy cortando. Yo no estoy trabajando con la serie infinita. Estoy trabajando solo con un polinomio de Taylor. A eso se le llama simplemente el polinomio. Y qué tan grande va a ser el error depende del grado del polinomio. Y es que si uso la recta tangente, que es primer orden, el error sería este. Pero de pronto, y si uso la de segundo orden, tal vez ya mi función es así. O sea, un poquito más cerca. Entonces, ¿qué es lo que debería esperarse? Pues debería esperarse que el error sea menor. Y podríamos compararlo, ¿no? ¿Cómo sería un Taylor, esta misma, con un Taylor de segundo orden? Pues podré decir, para no hablar del error, que este Taylor de segundo orden sería así. F de A más F' de A por X menos A más F2' de A por X menos A al cuadrado sobre factorial de 2, que es 2. Más un error aquí. O el error 1. Entonces, esperaría que el error acá sea un valor menor que este. Ahora, ¿qué tan grande es ese error? Igual depende de qué tan alejado esté el valor en el que yo quiera evaluar del valor que estoy usando para desarrollar el Taylor. ¿Sí? Por eso es que, imagínense, si a mí me dicen que evalúe la raíz cúbica de 7,6, por ejemplo, o ahí de qué valor estamos hablando. ¿En qué punto tendría que desarrollar el Taylor? En el 8. Y el error sería de 4. O el delta X sería de cuánto? De menos 0,4. Sería negativo. Y es que yo hablo de la vecindad del punto. Es decir, que podría bien tomar un valor un poquito mayor como un valor un poquito menor. ¿Qué tan válido es hacer la aproximación? Depende de qué tan cerca esté de este 4. Ese valor sí es pequeñito. Y es que el delta X, este que está acá, debe ser equivalente a un diferencial. Entonces, ese es el uso que le vamos a dar a Taylor. ¿Qué se espera de ustedes para la evaluación? Se espera que sepan generar series de Taylor para funciones dadas. Y se espera, pues, también que puedan hacer alguna aproximación, al menos con las de Taylor de primer orden. Entonces, para cerrarlo de generar las series, si le piden que genere una serie, no use la fórmula a primera instancia. Tiene que ver primero la complejidad de la función. Entonces, en ese sentido, usted puede usar alguna serie conocida para generar otra. Supongamos que me dicen que genere una serie de Macraurin para la función seno hiperbólico de X. ¿Qué harían ustedes? Bueno, esa es fácil, ¿verdad? Porque es fácil de derivar. ¿Y si sabemos cuánto vale el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico? A ver, hagámosla. A ver, genérenme una serie de Taylor para eso. Porque anteriormente ya hicimos el trabajito ese de encontrar una serie para el seno hiperbólico. Pero ¿se acuerda cómo lo hicimos? El seno hiperbólico de X, ¿cómo hicimos esa? Nosotros lo hicimos con operaciones entre series, ¿se acuerda? Vimos que era la X menos L a la menos X sobre 2. Ya hicimos ese ejercicio, pero lo hicimos mediante operaciones entre series. Entonces, yo tengo que darme cuenta que en realidad hay ciertos casos en los que se me hace más fácil esto, hay otros en los que se me hace más fácil Taylor o Maclaurin en este caso. ¿Por qué es Maclaurin? Porque es en el cero. Yo me voy a fijar aquí que si empiezo a tener las derivadas, F' de X, ¿cuál es? Coseno hiperbólico. A ver, sí sabemos aquí es igual a derivación de hiperbólico. ¿Y la derivada de coseno hiperbólico? Y entonces aquí en realidad van a estar siempre alternándose, ¿no? Y no hay signos aquí, no cambia el signo. F de T' es coseno hiperbólico. Y ahí ya está facilito, ¿no? Ya me doy cuenta cómo se comporta. Entonces yo digo, F de cero, ¿cuánto vale? F de cero vale cero. ¿Y F' de cero vale? Miren, niños, así miren, miren. Seno hiperbólico de cero igual a E a la cero menos E a la menos cero sobre dos vale un... Perdón, cero. A ver si estaban concentrados, no mentiras. Más E a la menos cero sobre dos, esto vale uno. Y entonces es así de simple. La primera va a ser uno, la segunda va a ser cero, todas las derivadas de orden par van a ser cero y todas las órdenes par van a ser uno. Entonces, ¿cómo me queda el seno hiperbólico de X? Me va a quedar F de cero, que es cero. Más F' de uno, que es uno, por X menos cero a la uno, sobre uno factorial. Más F de dos prima, que es cero. Más F de tres prima, que es uno, por X al cubo, sobre tres factorial. Más. Cero. Y ahí es suficiente, ¿no? Para darme cuenta cómo es. Entonces, yo digo, ah, ya, pues este es el sumatorio de N igual cero hasta infinito de quién? De X. A la dos N más uno, sobre dos N más uno, el factorial. Y nos acordamos, ah, sí, así salía, porque la duplicábamos, se eliminaban los pares. ¿Ya se acordaron? Mmm, se nota que se acordaron. Entonces, ahí veíamos que era igual a la del ceno, excepto porque esta no es alternante, ¿no? Esa no tiene ese signo alternante. Ahora, pero, entonces, ahí se me hace pan si de esa manera. Pero si me piden, imagínense que me piden F de X igual esta función y me piden una serie de Maclaurin para esa función. ¿Qué hacer? Yo la puedo generar tomando toda la función. Sin embargo, la primera derivada ya tengo que hacer, ¿qué cosa? Tengo producto. Imagínense, la primera derivada es un producto y luego voy a tener que, es más, mire cómo es la primera derivada. Me queda la derivada de la primera, que es uno, por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Imagínense, de tal manera que cuando saque la segunda derivada, ¿qué voy a tener allá? Voy a tener una división. Y no nos va a gustar eso. En un caso como este, ¿qué hacer? No obtenga la derivada para X logaritmo natural de X más 1, sino solo para esa. Sí, así. Voy a tener una derivada para esta función. A ver, como que practicamos Taylor, a ver, ya ahorita lo pueden hacer. Bueno, Taylor en cero. Veamos, ¿cómo les queda? Primera derivada, 1 sobre X más 1. Segunda derivada, menos 1 sobre X más 1 al cuadrado. Tercera derivada, se me hace menos y me hace más, ¿verdad? Pero es 1 por 2, ¿no? Sobre X más 1 al cubo. O sea, la cuarta voy a dejar. Cuarta derivada. Otra vez sería negativa, sería menos 1, 2 por 3, X más 1 a la cuarta. Si lo volvamos en cero, ¿cómo nos queda? G de cero. Cero. G prima de cero. Uno. Por eso quería decir que me parece que ya habíamos hecho esta. G2 prima de cero. Menos 1. G3 prima de cero. Dos, pero si se da cuenta es dos por uno, o sea, es factorial de dos en realidad. G3, G3, G3 prima, G cuarta, de cero, nos va a quedar menos 3 factorial. De modo que si yo digo, ¿cuál es la serie para G de X logaritmo natural de X más 1? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? G de cero, que es cero, más G de uno, que es uno, por X a la uno sobre factorial de uno, menos G2 prima de cero, que es así menos uno, ¿no? Me quedaría X al cuadrado sobre factorial de dos. Pero aquí en realidad es uno factorial, no quiero que vea la reglita. Luego sigue más X al cubo, tres factorial, y aquí me queda dos factorial, que es el G3 prima, G3 prima. Menos tres factorial, X a la cuatro sobre cuatro factorial. ¿Quién sería el que sigue aquí? ¿Quién me da cuenta de la regla? Sería cuatro factorial, X a la quinta sobre cinco factorial, y suficiente, ¿no? Y me voy a dar cuenta aquí que si simplificamos, este me queda un cuatro, este me queda un cinco, me va a quedar como esta serie. Me va a quedar X menos X al cuadrado sobre dos. Más X al cubo sobre tres. Menos X a la cuarta sobre cuatro, más X a la quinta sobre cinco, y eso va a seguir de manera indefinida. Pero ese es G de X. ¿A quién quiero yo? De hecho esto ya lo puedo poner como sumatorio, ¿verdad? ¿Cómo sería? Hay un signo que está alternando, así que va un menos uno a la cuánto. Depende de dónde comience. Si yo digo que comience en cero, aquí sería N, porque comienza con par. ¿Y mi X estaría a la cuánto? ¿Por qué? ¿Dónde hay un signo que sería? A la N. A la N menos uno. A la N más uno. Porque comienza en cero sobre N más uno. Todo depende de cómo comience acá. Yo pude haber puesto aquí que comience en uno, aquí sería menos uno a la N menos uno o más uno, para que coincida el signo. Sí, estamos ahí de acuerdo. ¿Qué más? Pero esta les decía es G de X. Yo no quiero a G de X. Yo quiero a F de X. Pero F de X, ¿qué es? Es X por G de X. Así que será X e infinito es esta, ¿no? Por el sumatorio desde N igual cero a infinito, de menos uno a la N, de X a la N más uno, sobre N más uno. Pero este X no depende de N. Y el sumatorio es un operador lineal, ¿cierto? Y entonces esto me queda así. X a la N más dos sobre N más uno. Sí. Entonces trate de verlo de esta manera. Igual, ¿no? Con cualquier otra función que le den, mire qué otra forma se le hace más sencillo. Si quiere a la X cuadrada, por ejemplo, no se va a poner a derivar esto. Imagínense, la primera derivada sería a la X cuadrada por dos X. Y ya la segunda derivada empezaría a ser más grande y más grande. ¿Y qué es en realidad a la X cuadrada? Si usted conoce que a la X es el sumatorio desde N igual cero a infinito, de X a la N sobre N factorial, ¿cuánto sería a la X cuadrada? Simplemente reemplazamos. Porque es una función compuesta, ¿verdad? A esta función que está acá, la estoy evaluando en dónde. En X cuadrada. O sea, así, mire, si quiere verlo así como funcioncita. Si esta es F de X, esta que está acá es F evaluado en X al cuadrado. Vamos a darle un nombre, que a nosotros no nos gusta verlo así como abandonaditas, ¿no? Démosle un nombre. Le da la X al cuadrado. Sería la función F evaluada en X cuadrada. Sería una composición. Aquí en esta función, en esta, en lugar del X que voy a poner, X al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo me voy a ayudar. ¿Qué? Cero. Ah. Eso, eso era lo que iba a poner. N igual a cero. Entonces, eso, más o menos esa es la forma de trabajar con las series de telos. Lo va a ver un poco con más detalle en el siguiente curso y con eso terminamos.